Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más en Malacocina. Hoy vamos a hacer una bomba de tarta, para pecar de vez en cuando. Cheesecake al horno de Kinder. No olviden compartir el video con quien tiene que probarlo y darle me gusta si quieren más recetas como esta. Los ingredientes que vamos a necesitar para una tarta de unos 22 centímetros de diámetro son 500 gramos de queso crema tipo Philadelphia 300 gramos de crema de avellana Yo la he hecho con esta del Mercadona que se hizo viral hace unos meses porque sabe igual que el Kinder Bueno. Pero seguro que hay cremas de avellanas en más supermercados. 4 huevos M 200 mililitros de nata para montar 20 gramos de maicena Y 80 gramos de azúcar Y para la cobertura, 200 gramos más de crema de avellana Y los bombones y chocolatinas Kinder que prefieran. Yo le he puesto Chocobones y Kinder Bueno blanco. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la maicena con el azúcar Batimos en un bol el queso crema a temperatura ambiente con el azúcar y la maicena Lo he cambiado de bol porque no iba a poder batir todo bien en ese tan pequeño A continuación vamos a incorporar los 300 gramos de crema de avellana Antes debe calentarla ligeramente para que no esté tan espesa Mezclamos Añadimos los huevos Y continuamos batiendo Por último vertemos la nata y batimos solo unos segundos Ahora es el momento de ponerlo en el molde para llevarlo al horno Yo he usado este desmontable de 22 centímetros Y le he puesto papel vegetal para desmoldarlo más fácilmente Echamos la mezcla Le damos unos golpecitos para que se asiente Y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados unos 50 minutos Y luego con el horno totalmente apagado lo dejamos unos 30 minutos más Pasado este tiempo lo sacamos y dejamos enfriar a temperatura ambiente Por último lo llevamos a la nevera hasta el día siguiente Y ahora ya solo nos quedaría la cobertura Para esta calentamos ligeramente los 200 gramos de crema de avellana Y la repartimos por el centro de nuestra tarta Luego decoramos con los bombones y chocolatinas Así es como quedaría por dentro Y ya estaría nuestra tarta de queso de Kinder Al menos una vez tienen que probar este cheesecake No les va a defraudar No olviden suscribirse a mi canal si aún no lo están Y darle a la campanita para que Youtube les notifique mis nuevos vídeos Nos vemos el miércoles que viene con una nueva receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!